Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis súper bien, yo soy Elena y hoy tenemos un nuevo vídeo en mi canal donde vamos a combinar una face deform, una deformación con una face mesh, es decir, cualquier, si os podéis un tatuaje o coloretes o algo que quede acorde con la deformación que tengáis. Antes de empezar el vídeo tenéis que tener en cuenta de que la deformación que hagáis se va también a aplicar a esa textura, a esa imagen que hagáis, es decir, que si lo podéis hacer teniendo en cuenta eso pues estará mucho mejor el filtro. ¡Comenzamos! Bien, yo os voy a... bueno, he cogido, ya sabéis, cómo hacer una deformación y cómo crear una face mesh así que yo he creado dos para este vídeo, estos dos de que veis ahí. Tenéis en mis vídeos anteriores pues más explicando cómo se hace y todo, así que ya lo sabéis, este vídeo simplemente es para explicar cómo combinarlo. Vamos a crear lo primero de todo una face mesh y a la vez una face stacker que se vayan a combinar. Una vez que tengamos el face mesh hecho, vamos a la textura de la cara, es decir, el que hayamos hecho el tatuaje y quitamos la comprensión y en el flittering le ponemos a ninguno, ¿vale? Una vez que tengamos hecho eso, volvemos al face mesh y vamos a añadir o crear un nuevo material. Al nuevo material que le vamos a crear, lo primero de todo, nombrarlo, ya que sabéis que si hacéis mucho pues se queda muy lioso y vamos a crear, añadimos la textura, en este caso el de la cara que le llamo yo. Si veis que se queda raro, yo le pongo el face paint que siempre queda mucho más acorde, es como que lo multiplica la propia capa. Pero bueno, una vez que tengáis hecho esto, podéis, ya sabéis, cambiar en las opciones de render para que os quede mejor o peor. Yo normalmente recomiendo no tocar esas cosas, pero bueno, por si no sabéis, yo voy a bajar un poquito la opacidad porque queda como muy saturado. Y en las opciones avanzadas de render lo desactivamos, ¿vale? Eso es importante, ya sabéis que lo hacemos siempre para que se quede bien. Volvemos al face mesh y vamos a crear otro, bueno, primero vamos a añadir la deformación de la, el yormes que tenía. Veis que la deformación se me ha aplicado al filtro, ¿vale? Pero no se me ha aplicado a mi cara, es decir, se ha aplicado al tatuaje. Lo que yo necesito ahora es aplicarlo a mi cara, así que vamos a añadir una nueva face mesh, la vamos a meter dentro del face tracker, pero no dentro como os pongo ahí, sino dentro del face tracker, pero tampoco dentro de la cara, que es lo que tenía, es decir, los dos dentro, ¿vale? Y una vez que lo tengáis, bueno, primero nombrarlo, que es importante, abajo tiene que estar la textura y arriba tiene que estar la deformación, ¿vale? Bueno, abajo la textura con la deformación y arriba solo la deformación. Entonces añadimos simplemente, bueno, vamos a crear un nuevo material, eso es verdad, es importante, y le vamos a llamar deformación. Y a este vamos a ir a la face tracker, vamos a hacer clic y ahí vamos a extraer la textura, es decir, vamos a extraer nuestra cara, ¿vale? Ahora, muy sencillo, vamos a la textura que hemos hecho de deform y añadimos la textura del face tracker texture, la que hemos extraído, se va a quedar rara, la ponemos en flat y como veis, parece que no ha hecho nada, pero lo que ha hecho es poner dentro de nuestra textura nuestra cara. Si veis que se sigue viendo raro, ahora es muy sencillo, tenemos que desactivar los ojos y la boca y ahora ya quedará perfecto y ahora simplemente ahí añadimos nuestra deformación y listo. Ya tendríamos añadido nuestra deformación en nuestra cara y también en nuestra textura de filtro. Obviamente es como mejor quedaría, podéis hacer para que si no queréis que se os deforme el filtro, o sea, si la textura que habéis creado, pues no le metáis la deformación, pero va a quedar raro, ya que si no, no va a quedar acorde con la deformación. Así que nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho, acuérdate de darle un buen like, de suscribirte a mi canal y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo.